Música Abrigarnos como padres, tal vez yo ya soy abuelo, pero orientarles a las madres que deben cuidar sus hijos, a los cambios de temperatura, a los primeros abrigarlos y siempre, ahora sí, estar preparados y todo eso. Que se alimenten bien, tomen muchos cítricos, verduras verdes, que eso les ayuda también mucho. Carguen chamarras, más abrigadores, que puedan traer algunas bufandas para efecto de poderse cubrir. Música Los menores de 5 años, reforzar más que nada la lactancia materna y que tengan el esquema completo de vacunación de acuerdo a la edad. Dar abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitamina A, que son las color naranja y las color amarillo. Por ejemplo, evitar cambios bruscos de temperatura, las consultas para los menores de 5 años son gratuitas en el Estado de México. Se refuerce el lavado de manos y sobre todo en los menores de 5 años y en las personas mayores de 60 años, si llegan a tener una infección respiratoria aguda, evitar la automedicación y asistir oportunamente al centro de salud para que se dé la consulta oportuna. Mis compañeros y yo todos estamos al pendiente de recibir oportunamente a todas las personas enfermas que así requieran el servicio. Música 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 Música